A Rocky, del canal 4, nuestro amigo Felipe Gómez. Señoras y señores, Felipe Gómez parece que estaba desorientado. Yo no sé qué le pasó en dos ocasiones en la transmisión en vivo. Vamos a ver la primera participación de Felipe Gómez. Adelante. A ver, yo paso a ver. ¿Esto es revocatorio? También. Porque entonces nos evitamos todas estas marchas. En vivo, en vivo y a todo color. Ahora lo hace peor cuando lo presenta de nuevo Normando Valentín. Adelante, Adelante Normando. Aunque hemos visto algunas cositas ya por ahí, se ve bastante tranquilo. Adelante Felipe. Ahí viene Felipe. Mira Felipe, mira, mira. No aparece. ¿Dónde está Felipe? Ahí llegó. Mira, mira. Mira. Miren eso. Hasta los tíos lo he visto. Miren eso. Felipe. Está al aire. Felipe, prueba el micrófono, pruébalo. Mira, está en la Comay. Mira. Felipe, prueba el micrófono primero. Se le dio hasta la despedida de la nariz. Felipe. Mira. Baje en el aire. Prueba el micrófono, chicos. Tres, cuatro, sí. Lo escuchó, lo escuchó. Oye, Rocky, me quedó bien. No, me quedó bien. Me calcó, porque es que yo tenía que hablar de uno para que Felipe la escuche. Si usted le dio a avisar, no, no pruebe el micrófono. Mira, entonces, nuestra amiguita Selimar Adames también. Mira, Felipe, Felipe, ponme a Felipe un momentito. Felipe, Felipe. Ponme a Felipe la foto de Felipe. Felipe, un consejo, mijo. Olvíde a esa mujer que no te conviene. Mira, Selimar Adames también. Oye, una muchacha que es muy profesional. Experimentada. Estaba molesta. Estaba molesta. Molesta. Y yo voy a decir las razones por las cuales estaba molesta. Adelante, Selimar Adames. Adelante, Adelante. Vamos de inmediato nuevamente a las inmediaciones de la fortaleza con la compañera Selimar Adames Casandoc. Adelante, Selimar. Cuéntanos. Pregúntale si va a ser un link o un Facebook. No le huele a su Facebook. Crece la expectativa y también crece la tensión aquí en la zona de San Juan. Mira. Wow. Estaba molesta. Pero tú sabes por qué estaba molesta. No, eso lo sabe usted. Estaba molesta por varias razones. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La primera. Sí. La primera era... ¿Qué pasó? Parece que pisó la plasta del perro de Doña Beatriz. Porque es una perrita, la perrita. Vamos a ver lo que pasó. Vamos a ver lo que pasó con la perrita. Mira, la perrita estaba ahí. Ok. Ahí está haciendo el mini. ¿Ve? Pero entonces parece que después hizo lo otro. Sí. Y Selimar Adames sin querer pisó ahí. Y es una de las razones que pudo haber estado molesta. Sí, eso son las minas que pudo haber estado molesta porque ella como que quería estar en ese encuentro del perreo que estaba allí. Vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos a ver. bajar en la calle, trabajando. Mira lo que hacía Normando Valentín, allá en los estudios. Vamos a ver, sí. ¡Oh, Normando! ¡Normando! ¡Mira, Normando! ¡Normando! ¡Normando, honorio! Mira para allá, que es como de la vista. ¡Venga!